Hoy os enseñamos la flor sublime del mundo de la aromaterapia, el aceite esencial de rosa búlgara. La rosa búlgara tiene una geometría perfecta, evolucionada y cíclica, totalmente relacionada con el sistema hormonal femenino. Por eso la rosa búlgara nos aporta equilibrio, mejora tu fertilidad, trabaja con tus emociones y te llena de múltiples funciones y mejoras para tu esencia de mujer. La rosa búlgara, al igual que el mundo de las mujeres, han evolucionado con el universo, con los ciclos de la luna. Esta maravillosa flor te acompaña a recordar lo grande que eres y todo lo que tus ancestros femeninos han hecho por ti para que hoy tengas totalmente un sistema de depuración y que además tu cuerpo tenga el permiso para gozar y dar vida. A nivel emocional la rosa búlgara te conecta con la energía de la compasión, del amor, de la generosidad, de la belleza y la energía de la maternidad. Puedes disfrutar de ella a través de nuestros productos especialmente para el campo femenino como Sensuality Body Nectar o Sensuality Aceite Intimo. Pero también puedes disfrutarla desde su corazón usando una gotita y poniéndola en tu chacra del corazón para abrir a la luz de la compasión, el amor incondicional y la feminidad del mundo. Descubre la rosa búlgara y descubre la perfección en el mundo de las flores y de la naturaleza.